Bueno, ¿en qué momento tu vida se inclina por el arte dramático? ¿Había alguien en tu familia, algún familiar cercano que le gustaba esta cuestión? ¿O cómo llegaste a toda la actuación? No, sabes que... Queremos saber eso, Marianita. Todo llegó como de casualidad. Yo empecé muy chiquita y fue que estaba con mi mamá en la calle y un diseñador me vio y le encanté, le pareció lo más divino. ¿Pero qué edad tenías? Siete años. Ah, super. Sí, ayer. Hace un par de semanas. Un par de días. Y nada, todo comenzó como siendo modelo, modelo de ropa de niños y ya fui haciendo conexiones, empecé con comerciales, luego llegó un casting para Caracol de Séptima Puerta, que me fue súper mal. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿El casting estuvo mal? Sí, a mí me fue muy mal porque me bloqueé, no sabía qué decir, se me olvidó el libreto. Pero nadie salió a rescatarte, nada. No, nada, me fue mal. ¿Y entonces cómo entraste y te fuiste mal en el casting? Pues lo perdí. Mi mamá habló conmigo como, bueno, dime, si te gusta el tema, te llaman la atención, si no te gusta, pues no hay problema. Y yo, no, mami, sufrí. Y volví a presentar otro casting, me dieron la oportunidad y ya... Estaba más sueltica. Sí, ya, la di toda. Pero tu mamá te confrontó en ese momento, te dijo, venga, mírame a los ojos, a lo mejor esto no es para ti, estás segura. Exacto. Te acompañó de alguna manera, ¿no? Todo el tiempo me acompañaba, me ayudaba a estudiar libretos. Qué chévere. Sí, no, mi mamá ahí todo el tiempo conmigo. Bueno, pero esta mujer ha pasado por producciones, yo creo que que ha marcado también un camino en Colombia, te vimos por ahí, bueno, hablaste de esta... Séptima puerta. Séptima puerta. Séptima puerta. Estuviste también en Padres e Hijos. En Padres e Hijos. Tremenda escuela, ¿no? Estuve siendo una... la hija de un mecánico, una niña toda ruda, peleona. Ah, sí. En serio. Doña Bella también. Doña Bella también. En ayer a una niña bien consentida y también bien rebelde. Y tú eres bien consentida en la vida real, porque tu papá te tiene como la princesita de la casa. Pero es que tienen que cuidar también, ¿no? Claro, obvio. Entonces... Han sido importantes en tu carrera, te han acompañado, no te han dejado sola, como bueno, ya empezó y ya pasó todo. ¿Ustedes por qué me miran así? No, es que... ¿Hay algo por ahí que le van a entregarme o no? ¿No? No, no hay nada. No, 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 porque la veo así. No, pero ¿sabes qué? Mira, pero hay algo que sí quiero entregarle. ¿Qué le vas a entregar? Mira, hoy estamos hablando de los abuelitos. Ok. Y hay una autoabuelita. Ok. ¿Quieres saludarte? Cecilia, mi abuela Cecilia. ¿Ha sido importante para ti? Sí, claro. Ella es mi fan número uno. ¿Ah, sí? Sí, ella anda súper orgullosísima de mí. No sé, le cuento que va a salir en televisión, un comercial o lo que sea y se va a contarle a todas las vecinas. O sea, que te está viendo ahorita. Y cuando tu mamá te regaña o algo, ¿es ella la que te dice? Sí, 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 regaña a mi mamá. Así como, no me la regañes. ¿Con la niña no se meta? Exacto, sí. ¿Qué tendrá que decir? Vamos a ver a Cecilia. La ave. Te aprovecho estos momentos para saludarte y felicitarte. Tu familia te manda a saludarte, te quiere mucho y que le deja muchos efectos en la vida y que no cambie, que siga siendo siempre como ha sido una mía. Bueno. Qué belleza. Ay, mi abuela es divina, en serio. Un consejo que te haya dado, Marianita, una palabra que te haya quedado en el corazón. No, mi abuela, de mi abuela lo que más me gusta de ella es que a todo le saca chiste, es súper bromista, se aprende chistes, le encantan las mascarillas, la belleza. Sí, es súper vanidosa. Qué bueno. Pero entonces tú también estás como en esa onda, ¿no? El tema de cuidarse, el tema de la buena alimentación. Estás como entrando, Pérez, estás como, todavía hay cuerpo picado. Y tú aguantas una que otra hamburguesa. No, pero con doble carne y doble queso. Desayuna con bebida energizante desayuna. No intente esto en casa. No, 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 por favor, no lo hagas. Pero estás entrando en la onda y quieres entrar temprano para empezar a sembrar y que de pronto los años más adelante no te agarren despidada. Que el cuerpo te lo recompense más adelante. Claro, ahorita estoy intentando empezar a entrenar juiciosa en el gimnasio porque yo soy medio perezosita con eso, pero ahí voy, ahí voy haciendo el interno. ¿Estás siguiendo alguna tendencia? No, sabes que no, yo en la alimentación no me cuido mucho. Soy súper tranquila con eso. O sea, no hay un régimen que sigas. Entonces el cuidado va más como por dónde, como no comer cosas que no se han hecho. Sí, ciertas cosas como embutidos y cositas así caseosas, salsas, lo básico. De resto sí. Bueno, esta reina de flow se está reinventando, están pasando cosas, ya la protagonista está sacando las garras, ya no quiere que le toquen a su hombre. Esto está yendo por otros lados. ¿Cómo ha sido esa satisfacción, Marianita? El contacto con la gente en la calle, ¿qué te dicen? El secreto del éxito de esta serie que está teniendo un promedio de 17 puntos de rating que son 8 a 10 millones de personas todos los días engachados con esta serie. ¿Qué es lo que tiene? No, yo me siento inmensamente feliz de que a la gente le guste la reina de flow en la calle. Me ven y es, ¡Vane! A mí me parece eso demasiado lindo. ¿Te gusta el contacto con el público? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, total, me encanta, me parece demasiado bonito que a la gente le guste y que se meta tanto en la película de la serie. Qué bueno. ¿Cómo llega esta princesita peludita a tu vida, a propósito? Llegó hace un año más o menos para mi cumpleaños, me la regalaron. ¿Quién? ¿Quién, sí? Por ahí. ¡La vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, uno puede quedar así! ¿Sabe usted quién pudo haberle reganado? Sí, ahí está. ¡Peludito, cariñito a Mariana! ¡La vida! ¡La vida! ¡Ah, mira, la vida! ¡Un regalito de la vida! ¡Un regalito de la vida! Pero Mariana, queremos tenerte aquí y charlar un antico contigo, presentarte en sociedad ante nuestra familia, bravísimo, te felicitamos y tenemos un regalito para ti. ¡Ay, muchísimas gracias! A propósito, ¿qué podemos contar por ahí de qué va a pasar en la reina del flow? O de Vanessa. ¿Por dónde va tu personaje? Vanessa, bueno, Vanessa ya está tomando como conciencia. Han visto que ya dejó a Ruco, ya se va a calmar un poquito. Viene ahí como un nuevo amor también. Y ya no les cuento más. ¡No, yo quiero más! ¡La vida también la novela! ¡La vida, todo es la vida! ¡Todo es la vida! ¡Cobijito para Mariana! ¡Muchas gracias! Pero sobre todo un bravísimo gigante para esta robosa mujer que se queda a jugar con nosotros. No te vas todavía. No me voy.